En plena población San José, personal de carabineros se instaló con diversos stands para la atención del público como medicina dental, pediátrica, así también la asesoría jurídica y la atención de un asistente social. Se instalaron el GOPE con la muestra de su equipamiento para rescates y la SIAD y el material con que cuentan para investigar las causas de accidentes de tránsito. Del mismo modo, funcionarios de la tercera comisaría entregaron folletos educativos a los pobladores en temas de prevención y autocuidado, así también fomentar la denuncia de los delitos en contra de las personas. La atención de peluquería fue aprovechada por grandes y chicos y el control de peso y presión por los adultos. Esta actividad se encuentra enmarcada en el aniversario número 85 de Carabineros de Chile, siendo una forma de ayudar a la comunidad con estos operativos sociales. Y traer todos los servicios especializados de carabineros a disposición de la comunidad. Hoy día estamos con servicios médicos, servicios dentales, asesoría jurídica, veterinaria, asistencia social, peluquería y en general todos los servicios que nosotros contamos para que la población de San José sea beneficiada el día de hoy y como una actividad más de nuestro aniversario institucional. Lo que causó furor fue la atención de la médico veterinaria, quien recibió un sinnúmero de perritos deseosos de ser atendidos. Todas las razas, chicos, grandes, esperaban su turno. Cada uno de los canes examinados eran evaluados por la profesional, orientando a los dueños qué hacer con el perrito y qué remedio suministrar y tratamiento a seguir. La presidenta de la Junta de Vecinos se manifestó contenta y agradecida por este operativo realizado por Carabineros, ya que se trata del primero realizado en este sector poblacional. Operativos como estos nunca hemos tenido, que es completo. Entonces, a nosotros estamos muy felices, muy agradecidas de Carabineros, porque fuimos seleccionados y nosotros favorecían. Finalmente, una mañana productiva, donde los pobladores del populoso sector se vieron beneficiados con este operativo, siendo de gran ayuda para quien más lo necesitan.